Mi papá, a minutos arriba, siempre, cada vez que uno ve en la calle, nos quiere agredir, incluso el domingo, intentó agredirlo a las 4, y también ofreció tiro, un golpe, y sin gracia fue la familia de que estaba ahí, le da un golpe a mi hermana, que estaba con una niña de un año, y mi mamá tiene muchísimos años conmira, porque no puede salir porque es triste, porque va a meter la celda de a la mamá, y así mismo a nosotros también, desde el principio del principio, o él llega, nosotros llegamos, y de una vez él lanza a nosotros, ahora él no vuelve, y siempre ha sido así, yo tengo 25 años, desde que yo tengo uso de razón, él siempre ha sido así, con esa violencia contra nosotras, y nosotros estamos avanzadas, 4 mujeres, y su hijo, que vive con nosotros, con mi mamá, mujeres y hombres trabajadores, que salimos a las 6 de la mañana, no podemos andar con ella en la calle, de que ese señor va y no dé un tiro, como él dijo ayer, el domingo, que donde quiera que nos vieran, no le bajan por los pies. ¿Cuál es tu nombre? Mila Rosario, yo soy la mayor de las 4 señores. ¿Y por qué las hijas vienen aquí al cuartel, muy desesperadas, que quieren que usted caiga preso, que los manden para la fortaleza? Yo, eso fue ayer, yo llegué a la casa de mi mamá, y ya estábamos viviendo fuera, como con ocho, y yo entré a la urinaria, como diciendo, lo haga a la casa de mi casa, y ahí, los pies que le ha de seguir, estaba allá, y ellos no me habían dicho otra cosa. Entonces, ¿cómo usted se le entrega a la policía? No, oye, porque, oye, yo estaba yo dando un chumbo, la mujer de mí y yo hace más de 6 años que nos dejamos, ¿verdad? Sí. Fue el mundo sabe lo inconveniente que tiene una mujer en común. Sí. Ella me hizo mi arco en aquel tiempo, y no dejaba, ella se fue, se fue con su hombre. Sí. Se llevó todo, yo me quedé en mi casa y pum. Ah, ya le fue infiel. No, yo tengo, no. Pero dicen que usted está detrás de ella. No, a dónde, yo le iba a ver tomar nunca. ¿Seguro? Ni le he visto.